Parece como si hubiera jueces que también quieren fugar en la campaña electoral sin la necesidad de presentarse a las elecciones. Hay que recordar que esta decisión llega un día después, casi alguien mal pensado podría decir, al rescate, de que Feijóo vuelva a autolesionarse en campaña. Y el Feijóo, cada vez que hay una campaña electoral, se empeña como en ponerse a sí mismo en zancadillas y se tropieza sistemáticamente. Esto le pasa al señor Feijóo en todas las campañas, que amenaza, claro, con que los suyos propios le declaren, digamos, un líder fallido, porque los partidos de la derecha no eligen líderes por las ideas que defienden o por los proyectos, sino, digamos, a cuenta de resultados. Y el señor Feijóo, otra vez, la recta final de campaña, digamos, se volvía a tropezar diciendo que estaría dispuesto a pedirle a Junts el apoyo para una moción de censura contra el gobierno de coalición. Es decir, la misma razón por la que decía que nuestro gobierno de coalición progresista es ilegítimo, que es que ha llegado a acuerdos con fuerzas políticas independentistas, no era, sin embargo, una razón para la legitimidad de su posible moción de censura. Como era evidente que se había vuelto a poner una zancadilla, bueno, pues de manera muy pertinente, de manera perfecta, como usted lo hubiera diseñado perfectamente en el calendario, llega el anuncio a cuatro días de que se vote de una cosa que va a pasar dentro de un mes, que es que sin que haya habido pruebas nuevas, yo desconozco el caso, no soy juez, no tengo voluntad de serlo, me dedico a la cuestión exclusivamente política y a mí sí que me han votado. Pero a cuatro días de que se vote se anuncia una cosa que va a pasar dentro de un mes, bueno, parece como si viniera perfecto para la campaña. En España las derechas herederas políticamente de la dictadura retuvieron, ganaron todo el poder en 1939 y retuvieron en 1978 muchísimo poder de veto. ¿Para hacer qué? Para que cuando las urnas le daban la razón, todo funcionaba a su favor. Tenían el gobierno, todo el Estado y todo el poder económico, y buena parte del poder mediático y de la sociedad civil. Y cuando las urnas no le dan la razón, hay un 20% del poder que está en manos del izquierdo, del centro izquierda, y el 80% lo retienen ellos, de manera tal que la izquierda tenga que comportarse siempre como inquilina en un Estado que no le pertenece. Un inquilino al que se le permite estar, se le permite a veces incluso cambiar la decoración, pero en cuanto quiera tocar un solo tabique del edificio, ahí están los poderes de toda la vida para recordarle, ojo, que el edificio no es tuyo. El edificio es nuestro, lo lleva siendo mucho tiempo por derecho de conquista, y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para demostrarte que el edificio no es tuyo. Esto ya venía pasando hace mucho tiempo, y es normal que haya gente que esté enfadada porque diga, bueno, esto no es nuevo. Esto le venía pasando a los militantes de los movimientos sociales toda la vida. Esto le venía pasando a independentistas vascos o catalanes toda la vida. Esto le venía pasando a formaciones políticas de izquierdas toda la vida. Lo que es relativamente nuevo es que llegue a las puertas de la Moncloa. Y nosotros creemos que cuando estas estrategias de sectores muy poderosos que no aceptan el resultado de las urnas cuando las urnas no le dan la razón, cuando estas estrategias llegan hasta las puertas de la Moncloa, a esas estrategias no se le puede contestar con cartas.